Estas armas fueron incautadas a pandilleros en cárceles de Honduras. Las autoridades destruyeron el lunes cientos de fusiles, pistolas y revólveres, así como una veintena de granadas y otros explosivos. La Policía Militar de Orden Público dio una lista de lo decomisado, en la que además de armas y proyectiles, hay sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, videojuegos y dinero en efectivo. El comandante de la fuerza dijo que los objetos prohibidos fueron ingresados a las prisiones por los pandilleros, pagando sobornos a los custodios. Y agregó que es apenas el inicio de un proceso para pacificar las cárceles, que durará todo el año. Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres ubicada en la zona de Támara, al norte de Tegucigalpa, reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la Mara Salvatrucha. El episodio finalizó con un saldo de 46 fallecidas. El episodio finalizó con un saldo de 3 de maravilla 18 salió de la Princess de la Palabria 18 salió en el que se basó en el que se les da. Y anunció con un saldo de 3 de maravilla 18 salió en la calle de la Universidad de la Bogotá. El episodio finalizó con un saldo de la cadena de la Universidad de la Argentina y la ciudad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de todo el mundo. Gracias por ver el video.